Este es el mejor remedio ante el calor que está haciendo estos días en Navarra. Tras dos meses de confinamiento, no son pocos los que aprovechan la laxitud horaria para darse un buen chapuzón. Esto es en el río Arga. Es mejor el río, sí, porque en piscinas es un poco complicado. En cambio, en el río, si tú puedes venir, te haces solito y bañas sin tenerte que estar en tiempo o lo que sea. Ya hemos venido alguna vez que otras y casi siempre venimos por aquí, por esta zona, a paseos, en monopatín y tal, la bici. La fase 2 de la desescalada permite la realización de estas actividades para combatir las temperaturas sin restricción de movimientos. Eso sí, aquí también hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad, tomando las precauciones sanitarias necesarias y obligatorias para que así, especialmente, los más pequeños puedan disfrutar en el agua. Por supuesto, están deseando salir y disfrutar un poco del fresco, ya que no se puede hacer parques ni puede hacer nada de actividades así. Y esto, pues por lo menos, bueno, dar paseos a disfrutar un poco de la naturaleza y así. Ya había venido, pero pues igual con el tema del coronavirus, pues era un poco complicado. Ya ahora que sí se puede bañar, pues aprovechar para traer los niños a que disfruten un rato. La prohibición de reunirse en grupos de más de 15 personas también se aplica a la hora del baño. Y aquí también, en otra de las opciones favoritas en este periodo de la desescalada, fíjense cómo estaba esta mañana el Monte Adi. Después de tantos días encerrados en casa, pocos se quieren perder la oportunidad de respirar aire puro.